La puerta está cerrada. Tragedia en tres actos. Uno. Sábado, nueve de la mañana. La puerta está cerrada. Un anciano, dos adolescentes, un niño de apenas diez años y su padre se miran unos a otros y se van. Y aunque podría hacer tiempo dando una vuelta, me quedo embobado mirando cristal. Dos. Hay un lugar donde el espacio y el tiempo se envuelven en uno al otro. Un agujero de gusano que comunica la ilustración y el crack del 29. Los locos años 20 y mayo del 68. La comuna de París y el desembarco de Normandía. Un espacio donde conviven el Cleveland American Splendor con la España de la Codornil. Jorges y Frank Miller. Kino y Robert Cramp. Una led desde el que Chuck Berry le dice a Beethoven que los tiempos están cambiando. Bob Dylan asiente y sonríe y los panteras negras saben que Johnny Cash siempre dice la verdad. Y allí están todos y todo lo demás. 3. Mientras tanto han dado las once y escucho el crujir de la llave al girar. El anciano vive un rato sentado en un banco a cinco manzanas de aquí, cansado de andar de aquí para allá. Los adolescentes, tras dos horas en la casa de apuestas de enfrente, llaman a un amigo para pedirle dinero. Si el levante empata al Madrid pueden ganar 500 euros. El niño y su padre llevan dos horas dando patadas a un balón sin mirar el reloj. La puerta está abierta, pero para ellos la biblioteca. Este sábado sigue cerrada. ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina